Gémenis, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal Tarot de Liz. Vamos a empezar con tu lectura. Le vamos a dar energía a las cartas con el cuenco para escuchar el mensaje de nuestros guías y maestros espirituales. Recordarte, si eres nuevo en mi canal, que no hago lecturas privadas. No tengo Facebook, solamente estoy en Instagram. Tarot de Liz oficial y somos más de 78.000 personas en caso que quieras participar de nuestra comunidad en Instagram. Vamos a empezar entonces con tu lectura. Le damos energía a las cartas y comenzamos a escuchar tu mensaje, Gémenis. 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 Escucha esto. Hay una palabra que dijiste o piensas o sientes porque muchas veces vemos algo pero no lo decimos. No decimos lo que pensamos, ¿cierto? Bueno, lo que dicen los maestros que en tu interior, o lo has dicho y dijiste, es una locura ¿Qué es una locura? Le estaba preguntando al maestro porque solamente me decía, es una locura Entonces le pregunto, ¿qué es una locura? ¿Qué es lo que dijo Géminis? ¿O qué fue lo que vio? ¿O qué pasó? Entonces me dicen, ¿a qué se debe? Le decía yo, que es una locura Y me decían los maestros que esta locura es algo que viste, es algo que o está ocurriendo en tu país O está ocurriendo en tu familia, o está ocurriendo en tu vida y tú le llamas que es una locura Ahora bien, podemos decir, es una locura porque te está impresionando la situación Tú estás quedando prácticamente en shock porque es algo que no lo esperabas Y es algo que te beneficia o es algo positivo para ti Puede ser eso también Ahora bien, si el decir es una locura es porque algo está ocurriendo que te molesta Que no es de tu agrado, dicen los maestros lo siguiente El mensaje va solamente para las personas de Géminis que dicen Esto es una locura porque es algo inaceptable Esto es algo que no va con mis creencias o que no va con tal cosa O que no va con la vida, que no va con la ayuda, etcétera, etcétera Los maestros dicen que la situación que se te presenta, que no te gusta, que no te agrada Es porque necesitas ver un poquito más en profundidad la molestia que tienes Porque esa situación que se te está presentando, que no te agrada, que no te gusta Es para que tú puedas hacer un trabajo espiritual con aquello Por ejemplo, si es algo que tú sabes que es parte de la oscuridad Porque ya estás en un nivel espiritual donde tú ya puedes identificar qué es de la luz Y qué no es de la luz, qué es lo que no le pertenece a la espiritualidad Tú puedes darle una energía especial a esa situación Entonces los maestros dicen que pongas en práctica todo aquello que has aprendido En este caso es enseñar, poder darle luz, poder enviarle amor a esa situación que no te gusta Aquella situación que tú dices que o es inaceptable o que es una locura que no va contigo Que puedas de alguna manera darle un toque distinto Que le puedas dar una mirada diferente y que llenes de amor esa situación que no te agrada, que no te gusta Que puedas darle amor, porque de lo contrario es como estudiar sin poner en práctica nada Es como estudiar y dejar un título guardado y no ponerlo en práctica No trabajar nunca con aquello que has estudiado Así es que los guías y maestros dicen que le des amor a aquello que lamentablemente no está siendo bien aceptado por ti O sea, lo que tú estás viendo no lo aceptas porque sabes que no viene de la luz Y eso para ti también, hay una palabra que me están diciendo ahora que dices que es abominable O que es, hay otra palabra más que como que tú aborreces aquello Es algo que no te está gustando, que está trayendo mucha molestia Entonces los maestros dicen dale un vuelco Dale un vuelco y todo lo que has aprendido en la vida Si ya sabes que no viene de la luz, envíale luz para que esa situación se pueda transmutar, mejorar y que no vaya a ocurrir Siempre y cuando que tú ya hayas canalizado y hayas entendido que esa situación sí es de la oscuridad y no pertenece a la luz Vamos con tu tirada, vamos a hacer una tirada especial Vamos a sacar cinco cartas La del centro es la carta que va a identificar tu situación presente Las dos cartas a mi mano izquierda son un pasado y dos cartas a mi mano derecha es un futuro cercano Lo que viene para ti probablemente en unos dos o tres meses más Vamos entonces con tus cinco cartas Cayó el haz de oro La primera es lo que os está ocurriendo en tu vida presente Esto es tu pasado y tu futuro cercano Bien, eso al final Tu pasado Tenemos acá ¡Wow! Mira Cinco de basto y diez de espadas Fuertes peleas de enfrentamiento Mucho ego Sobre exageración de ego Estuviste involucrada o involucrado en un trabajo o en una familia de amistades o tu propia familia Donde el ego muchas veces le jugó en contra El ego lo que generaba eran discusiones en la sobremesa, discusiones en casa, discusiones familiares Sobre todo los días domingo, cuando probablemente se juntaban más Esto era un pasado Hubo mucha discusión por ego El cinco de basto, si te fijas, cada persona tiene un basto Hay un líder dentro de todos ellos Todos siguen al líder, por así decirlo Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El exceso de ego pasó la cuenta En un pasado hubo muchas discusiones donde tú no sabías qué hacer Porque en algún momento también tuviste que entrar muchas veces en la discusión Tuviste que defender quizás al más débil O tuviste que sacar la voz por defenderte tú O porque no estaban hablando las cosas como realmente eran Y en más de algún momento también quizás hablaste desde el ego ¿Qué fue lo que generó este pasado? Generó que se terminara esta situación Donde hubo mucha discusión, donde el ego hizo lo que quiso Y que solamente habló el ego Entonces, cada persona hablaba desde su ego Por ende, nunca hubo un acuerdo No habían mejoras Todo era, todo era De principio a fin, todo iba de mal en peor Hubo una etapa de tu vida En la cual el cinco de basto me está diciendo Donde ya era tan cotidiano prácticamente Las peleas, las discusiones, los malos entendidos O los tiempos de lejanía O la falta de comunicación Me dicen falta de sonido Falta de sonido es por qué Escucha esto Los maestros dicen así Cuando te enojas o pierdes la comunicación Con uno de tus familiares Hay falta de sonido Este sonido trae a tu vida calma Trae a tu vida paz Trae a tu vida mucha armonía Porque la voz de tus familiares Son como pentagramas Son como melodías Son notas musicales a tu alma Cuando pierdes el contacto con uno de ellos Lamentablemente tú también pierdes una vibración Pierdes una nota musical Pierdes prácticamente como el pentagrama Dicen los maestros Pierdes el sentido de estar comunicado Comunicado con tus familiares Ahora bien Esto fue un proceso familiar O fue un proceso laboral Porque si ocurrió en un trabajo Lamentablemente ya no había mucho que hacer Porque tampoco puedes Entrar a cambiar la percepción De tus compañeros de trabajo Cada uno decide Cómo quiere ser Cómo va a ser Cómo se va a presentar Ante la sociedad Cómo se va a presentar En una reunión de trabajo Pero si esto ocurrió en la familia Hay una Una bonita sensación ¿Por qué? Porque acá como todos estaban Dentro de este ego A la vez Todos también salieron de ese ego Lo que sí tuvo que pasar Era una situación muy dolorosa La situación dolorosa Fue lo que finalizó el ego En tu familia Y si es en la parte laboral Probablemente echaron O despidieron O desvincularon Al más débil Y eso generó una pena Y un dolor En el grupo laboral Entonces eso también generó Así como ya Dejemos de Hablar desde el ego Y enfoquémonos En lo que realmente importa Tratemos de bajar El nivel de La conversación Y que llevemos Mejor soluciones En vez de Estar hablando solamente Desde el yo Porque acá hubo mucho yo El yo hice esto Yo hice esto otro Nadie me valora Nadie me dice nada Nadie agradece Y yo Y yo Entonces el ego El hablar mucho del yo También generó Que todos entraran En esta burbuja del ego Y la única forma de salida Fue dolorosa El día de espada Muestra el fin del dolor Y a la vez también muestra Como es la etapa más dolorosa Muestra la salida Entonces la carta dice Si te fijas Hay un sol O un amanecer Y arriba está Esta noche Que no está estrellada Es una noche Que está Totalmente oscura Entonces en el fondo Hubo una salida Ya salieron De esa burbuja Del ego Ahora bien ¿Cuál fue La situación dolorosa? Cada uno De las personas De Géminis Saben ¿Qué ocurrió? ¿Cuál fue la etapa dolorosa Que puso fin al ego? ¿Cuál es tu futuro cercano? Tu futuro cercano Es el 3 de copas Y el 8 de basto El 3 de copas Muestra celebración Triunfo Armonía Muestra Donde ya hay acuerdos Donde hay 3 personas Que alzan las copas Probablemente De los 5 Probablemente Quedan 3 Probablemente Hay 2 personas Que O 3 Que no están En tu grupo más cercano Que no están En tu núcleo familiar Porque no entendieron Porque no comprendieron Porque se quisieron Quedar pegados En el ego Y no quisieron salir de ahí Ahora bien Lo importante Es donde estás tú Estamos hablando De tu signo Estamos hablando De ti Estás en una etapa O vas a estar Porque esto es un futuro cercano Celebrando constantemente Muchas alegrías Muchas satisfacciones Porque Siento que De haber estado Dentro de ese grupo De egos También saliste Entonces Como una salida Hubo una comprensión Hubo un entendimiento Hubo un aprendizaje Y ahora solamente Vas a estar En una etapa De celebrar la vida Vas a estar Con mucha energía Y te vas a animar En un proyecto laboral O te vas a animar En un proyecto De familia Un proyecto Que es con los más cercanos Del 5 de basto Pasamos al 8 Y el 8 está hablando De nuevas ideas De ideas O lluvia de ideas Que van a venir Desde otra dimensión Y eso es lo que Te va a dar La energía Recuerda que No somos los únicos seres Acá en el universo Y tenemos guías Y maestros espirituales Nuestros familiares También están ubicados En este espacio En este universo Y vas a recibir Mucha ayuda ancestral Vas a recibir ayuda De todos tus ancestros Que dejaron al pendiente Cualquier proyecto laboral O cualquier proyecto de vida O familiar Del cual no se animaron O por alguna circunstancia No lo pudieron realizar Ellos te van a entregar Energía Y tú vas a decir Ok Se despierta la creatividad Y dices Voy a hacer esto Voy a hacer esto Otro Te vas a llenar de energía Por eso vas a estar En una constante celebración Porque vas a estar Triunfando Energéticamente En todo aquello Que hagas Porque saliste De esa burbuja Del ego Saliste de esa burbuja De pelea De enfrentamiento Ya no estás hablando Desde O del ego O también Desde tomarte Todo a lo personal Porque quizás En algún momento También Dentro de esta burbuja Estuviste un poco A la defensiva Y eso también Te llevaba A tener Diferencias con los demás Estar siempre En ese dime Y direte Que bajaba Un poco Tu vibración Por ende Saliste de eso Aprendiste la lección Y ahora solamente Te vas a enfocar En tus proyectos En ser feliz Con lo que haces En eso te vas a enfocar Muy minuciosamente Vamos a ver Cómo estás En el presente Wow Reina de copas La reina de copas Es una persona Que da Es una persona Que entrega Es una persona Que tiene O ha adquirido Sabiduría Puede ser Del signo Por copas Sería Pisis Cáncer O escorpio Puede que tengas Algún signo Ascendente O solar En estos tres signos Que acabo de mencionar Cáncer Pisis O escorpio De lo contrario Te has vuelto Una persona Muy generosa Estás en una etapa De dar Entregar Andas viendo Siempre en tu casa Que puedes darle A otras personas Quizás te gusta Recaudar Con otras O un grupo De personas Alimentos no perecibles Llevarlo a una institución Donde preparen comida Ayudar a la gente Entregar beneficio Dar lo mejor Siento que estás en una etapa De entregar No lo que te sobra Sino que Lo que está bien Por ejemplo Tú dices Esta ropa está impecable Solo que Yo ya no la ocupo Porque quizás Bajaste de peso Quizás esa ropa ya no la ocupas Etcétera Entonces tú dices Lo tomo y lo regalo Estás regalando cosas de calidad Estás entregando con amor Por ende No estás entregando Lo que te sobra Lo que está hecho tira Lo que está mal Por ejemplo Un zapato roto No lo vas a ir a entregar No lo vas a ir a regalar Porque eso también es Darle carencia a otra persona Una persona en situación de calle No necesita un zapato roto ¿Para qué se lo vas a entregar? O lo arreglamos Lo mejoramos Y se lo entregamos En buen estado En esa etapa Estás En entregar en amor Entregar en calidad Sin De Dañar a otra persona Sin dañar Lo que quizás ya Lleva como dolor Sino que tú estás Muy preocupado Preocupado De entregar Dentro de todas tus enseñanzas Independiente de la edad Que tengas Estás adquiriendo Aprendizajes Hay sabiduría Estás en un En un constante Aprendizaje Entonces Estás entregando Con amor Y de calidad El ego ya se fue No está Vamos con El oráculo De Lenormann Ahí vamos a sacar Dos cartas Para ti La primera Tenemos El libro Y la segunda El anillo El libro Nos está hablando De algo Que se va A revelar Hay un misterio Esto va a ocurrir Dentro de tres meses Máximo cuatro ¿Por qué Es tan lento El proceso? Ahí está Para que veas Que es la carta El libro ¿Por qué? Y después está El anillo Que habla de compromiso Lo que se va a saber Toma tiempo No es algo Que se va a saber De la noche a la mañana Porque esta situación Que se va a revelar Ya lleva mucho tiempo Oculto Entonces No es algo Que viene acelerado No es algo Que se va a saber De la noche a la mañana Va a presentarse Poco a poco Lo que ocurre Acá es lo siguiente Pasa que Géminis Ya está En una etapa De ver un poquito Más allá Entonces a ti Te van a ir contando Lentamente la historia Y tú De esa pequeña historia Que te van a contar Tú ya vas a saber El final Entonces ¿Qué va a ocurrir? ¿Y qué te dice el maestro? ¿Qué te aconsejan? Esperar A que la persona Te cuente el final Porque Trae algo más ¿Algo más de qué? Cuando alguien Te quiere contar Algo personal Tiene todo el derecho De contarte Una parte de la historia O la historia Completa en detalle Lo que va a hacer Esta persona Es contarte Todo Entonces Hay que darle tiempo Porque si Aceleras el proceso Probablemente te cuente Un ápice de la historia En cambio Si te va a contar La historia En su totalidad Con todos los detalles Vas a tener que esperar Tú vas a ver Gran parte Quizás vas a ver Te vas a saltar Todo el paso De la historia Del centro Tú vas a llegar Al final Y tú vas a decir Este es el remate De la historia Probablemente tengas Toda la razón Pero la etapa Central Lo que ocurrió En la mitad De la línea de tiempo Eso es lo que Esta persona Quizás se va a demorar En contarte Pero si hay un misterio Hay algo que se va a revelar Otra persona En la carta del libro Sugiere Que sigas estudiando Que sigas perfeccionando Tu trabajo Tu oficio Tu carrera profesional Tus dones O tus talentos Leyendo libros De autoayuda O libros Que estén relacionados Con lo que te gusta Porque probablemente Estás tomando libros Que no te gusten Entonces lees la portada Y ahí te quedas O lees el prólogo Y ahí quedas O lees una parte Y te da sueño Y no quieres seguir leyendo Porque no hay un interés Sobre el libro Lee libros Que realmente aporten A tu vida Que te gusten Para que te puedas Después motivar A leer libros Que quizás No es de tu De tu interés Pero si te va a llamar La atención en algo Y eso aporta A tu vida La carta del anillo Muestra compromiso Probablemente Vayas a firmar Algún documento Te vayas a casar Me hablan De la firma De un contrato Por compra De propiedad Probablemente Compres una propiedad Lo que si te sugiere La carta Ya que está El libro Adelante Es que leas Todo lo que vayas A firmar No firmes Porque la persona Que te está pasando El documento Te explica De que se trata Y tú llegas Y firmas Lee el documento Antes de Para que firmes Consciente De lo que estás firmando Una cosa es firmar Según lo que te contaron Y otra cosa es firmar Cuando tú lo lees Porque si hay algo O hay una letra chica O hay algo Que no va contigo Tú lo puedes decir Antes de firmar Para que todo Quede transparentado Otra cosa Que dice el maestro Si vas a firmar documento ¿Por qué es importante Que lo leas? Porque puede haber Una palabra Que vaya en En Que te reste a ti Esa es la palabra Que vaya en vez de Que por ejemplo Si se trata de dinero Que ambas partes Van a recibir partes iguales Probablemente Si el texto Está mal redactado Puede que esa Esa mala redacción Perjudique tu parte Por eso es importante Que lo leas muy bien Para que Todo salga Según lo acordado Verbalmente Que esté ahí escrito Lo que se conversó De manera verbal Y también No sé si lo dije El anillo es Matrimonio Compromiso Acuerdos Llegar a acuerdo Con alguien Y también Compromiso de palabra Pero ya en estos tiempos Todo tiene que quedar escrito Vamos con un mensaje De los ángeles El primer angelito Te dice El ángel de la creatividad Lo que habíamos hablado Hace un rato Ante una situación nueva O delicada No conviene Alarmarse Intenta comprender Qué ocurre Pon las cosas en orden Y busca Una salida creativa A tus problemas El ángel de la esperanza Dice Abre los ojos Y espera La esperanza Es la mayor prueba De confianza Y lo último Que hay que Y lo último Que hay que perder Abrirse a ella Atrae los milagros Y por último Del libro El espejismo De la luz En la tierra Para ti Un mensaje Me dan el número 24 y 27 Recuerda que Si no tienes el libro Lo puedes adquirir En amazon.com Número 24 Transmutar Cambias de pasillo Cambias de ruta Cambias de color Tu espíritu Llegó la hora De despedirte De la oscuridad Porque has alcanzado Un entendimiento Lleno de sabiduría Por eso Cambias de ruta Y te diriges Al panteón A votar Y a enterrar Tu vieja vida Para dar paso A la nueva Ese panteón Es un lugar Que tú escogerás Para despedirte De tu vieja vida E irás A otro lugar A dar la bienvenida A lo nuevo Has transmutado Todo tu ser Y el número 27 Dice Expedición Estarás en la ruta De investigar Quién es O quién es Aquel De las alturas Estás subiendo Caminos Y conociendo Nuevas rutas Mira Observa Y analiza Tienes la inteligencia Suprema Para conectar Con la verdad Esta expedición Te dejará Un recuerdo Imborrable Ocurrirán Hechos mágicos Y muy sorprendentes Algo Quedará Marcado En tu corazón Por siempre Imborrable Hay una situación Familiar Géminis Que vas a estar viviendo De la cual Requiere mucho De tu sabiduría De tu templanza De tu amor De tu luz De muchas cosas Que tienes A tu favor Muchas cosas Que te benefician Como ser humano Vas a A colocarlo A toda tu disposición Porque hay una situación Familiar Que se va a presentar En un par de días O en un par de semanas Que no es del todo grave Pero si necesita De tu presencia De tu voz De tu dulzura De tu encanto De tu amor Para que esto pueda ser Mucho más llevadero Mucho más agradable Y tu presencia Y tu presencia Va a ser crucial Tú puedes Lo que dice el mensaje Tú puedes transmutar Tu propia vida Y también Vas a ayudar A transmutar Una situación familiar De negativa A positiva Que estén muy bien Los dejo invitados Para este viernes En Instagram Tarot del Isoficial Recuerda que somos Más de 78 mil personas Para un en vivo Donde Es los viernes De testimonio Ustedes pueden contar Un testimonio Con Dios En Instagram Estoy haciendo Esto en vivo Maravilloso Ya llevamos Como tres viernes Dando la oportunidad A muchas personas Que puedan hablar Que puedan contar Su experiencia con Dios Así es que es maravilloso La hermandad Que se está generando En nuestra bella comunidad Esta semana Vamos a tener Tarot interactivo También Para todos Eso ya no va por signos Sino que ahí Yo les explico Cómo es la dinámica Y si Dios así Lo permite Esta semana Les voy a estar entregando Un hermoso mensaje Una hermosa noticia En realidad Si Dios así lo permite Esta semana Estaría dando esa noticia Que estén muy bien Chau chau